Hola, se me da miércoles y en este vídeo os voy a enseñar a dibujar una tirita que nos va a quedar así. Así que vamos a ello. Primero dibujamos un circulito para hacer un lazo. Como veis, estas formas en cada lado. Desde aquí hacemos una línea en recto. Y giramos. Así. Seguido continuamos en recto. Así. Y lo cerraremos de la misma forma. La forma de la tirita, como veis, aquí bajamos una línea en recto. Y más o menos por aquí otra. En este lado dibujamos algunos circulitos. Y en este otro lado también. En el medio le vamos a dibujar unos ojos y una boca sonriente para que quede más linda. Y ya la tenemos. Es pintarla. Yo, por ejemplo, la pinté así. Pintarla como más os guste. Facilitzu, la verdad. Espero que os haya gustado el vídeo. Para cualquier duda, me la escribís en los comentarios. Y nos vemos para el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!